Yo soy como quieres tú y te amo como nunca nadie amé Yo soy quien deberás tu vida comprende Quien consigue entenderlo te guardas en ti Pero si me besas tú puede que te entienda yo mejor Yo soy la persona que tú necesitas La que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos ni las horas de triste pasado Esperando el silencio que tú te acordarás de mí Pero un día tú comprenderás que yo soy Como lo deseas tú, como quieres tú Yo soy la persona que tú necesitas La que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos ni las horas de triste pasado Esperando el silencio que tú te acordarás de mí Pero un día tú comprenderás que yo soy Como lo deseas tú, como quieres tú Como quieres tú, como quieres tú Como quieres tú